A mí le tenés que decir la verdad para no romper el corazón, porque pareces un buen pibe y... ¿Y por qué le voy a romper el corazón? Y porque te gusta otro tipo. ¿Ves esto? ¿Y sabes que no hay un corazón? ¿Me mataste? ¿Siempre te has preparado? Sí. ¿Huela bien? ¿No es un corazón? ¿Me gusta? ¿A veces nadie me quiere escuchar y a mi suena, sí? ¿Me mataste yo para escucharte entonces? Gracias igual, combinándola, de chau. ¿Qué buena onda? Siempre. Él siempre tiene buena onda, es el mejor.